Espérenos muy pronto, frente a frente, aquí en la BWF, lo último que le trae la BWF, la mejor empresa de lucha libre ahora mismo aquí en el condado de Trump, con la juventud que viene escalando nuevamente para subir talentos nuevos a la BWF. Espérenos pronto, frente a frente, BWF.